El hombre más rico de la Tierra, Elon Musk, dijo que quería comprar GM. Esto se dijo como parte de un acuerdo de alrededor de 100 mil millones de pesos. Elon Musk es un popularizador de vehículos eléctricos. Es gracias a él que en el mundo se ve una tendencia a pasar de los coches convencionales quemados con combustibles fósiles a los coches eléctricos. GM ha sido una de las principales compañías automotrices del país durante muchos años. ¿Y la compañía de Elon Musk realmente puede adquirir GM? ¿Quién se beneficiará más de este acuerdo? Y tal vez sucederá la misma historia que con Twitter. Vea nuestro video hasta el final para obtener más información. Suscríbete al canal para no perderte videos interesantes. Elon Musk quiere comprar la planta de General Motors y acelerar la producción de vehículos Tesla. En 2018, el multimillonario tenía la intención de comprar una de las plantas de General Motors para acelerar la producción de sus propios autos eléctricos. En una entrevista con el canal CBS News, Musk señaló que, posiblemente, habría comprado una planta ubicada en América del Norte propiedad de General Motors que el fabricante de automóviles no usa. Existe la posibilidad de que estemos interesados en comprar una planta si GM la vendiera. O, en el caso de que un fabricante de automóviles tenga una capacidad de producción no explotada, la aprovecharíamos, dijo Musk. Esta no es la primera vez que Elon Musk está interesado en las plantas de GM. En 2010, Tesla adquirió la planta de la firma automotriz de California por US 42 millones de pesos poco después de que cerrara. ¿Cómo están las cosas ahora? Vale la pena decir que la compra de GM por parte de Tesla se puede decir aliviada por algunas cosas. Primero, Tesla tiene un gran capital de mercado. Tesla es ahora el líder mundial en términos de automoción y capitalización de mercado. Elon Musk, CEO de Tesla, declaró que sus vehículos eléctricos fueron construidos principalmente en Estados Unidos. En 2021, la capitalización de Tesla superó los un billón de pesos. El 25 de octubre de 2021, las acciones de Tesla subieron a mil pesos cada una, y la capitalización de mercado de la compañía superó los un billón de pesos. El fabricante de vehículos eléctricos se convirtió en el quinto en capitalización entre las compañías del amplio mercado S&P 500. Los ingresos crecieron casi dos veces, a dólar 13,8 mil millones, el beneficio neto, a dólar 1,62 mil millones, frente a 331 millones de pesos el año anterior. En segundo lugar, GM está muy por detrás de Tesla en ventas de vehículos eléctricos. Elon Musk ha criticado con frecuencia a General Motors. Por ejemplo, recientemente, el CEO de Tesla, Elon Musk, criticó a su rival General Motors, quien a principios de esta semana anunció que fabricaría sus vehículos eléctricos, vehículos eléctricos, en México. General Motors dijo en un comunicado de prensa el lunes que producirá el Chevrolet Blazer EV 2024 en una planta en la ciudad norteña mexicana de Ramos Arispe, el automóvil estará listo para la venta en México a fines de 2023, dijo la compañía en un comunicado de prensa. General Motors dijo el lunes en un comunicado de prensa que construirá el Chevrolet Blazer EV 2024 en una planta en la ciudad del norte de México de Ramos Arispe. El automóvil estará listo para la venta en México a fines de 2023, dijo la compañía. GM finalmente tendrá un competidor Tesla Model y con el Blazer EV. General Motors Go Comenzará a vender el Chevrolet Blazer a batería el próximo año, lo que lo convertirá en un competidor directo del modelo y de Tesla INC, el SUV eléctrico más vendido en los Estados Unidos. El modelo eléctrico Blazer saldrá a la venta en el verano de 2023, dijo el fabricante de automóviles el lunes. Poco después del lanzamiento del Chevy Silverrado EV y el Equinex de 30 pesos, 000 llegará más adelante este año. Los tres vehículos, dos de los cuales, el Blazer y el Equinex, se fabricarán en México, marcarán el comienzo de los tan esperados esfuerzos de GM para establecer el liderazgo en ventas de vehículos eléctricos en el mercado masivo que la compañía tiene en los modelos de combustión interna. Por ahora, los vehículos eléctricos más nuevos de la compañía son modelos caros de Hammer y Cadillac. Las acciones de GM subieron un 4,2% a 33 pesos con 99 centavos a las 10.13 a.m. en Nueva York el martes. Las acciones han caído alrededor del 42% este año. Esta es una declaración importante para nosotros, dijo el vicepresidente de Chevrolet, Scott Bell. Silverrado es el primero. Blazer es la siguiente pieza de este rompecabezas. Vemos que el 35% de los consumidores está considerando comprar un automóvil eléctrico. Tendrá un atractivo realmente amplio. Revisión de la empresa. Este trío de autos podría superar a GM en ventas de vehículos eléctricos de todos los competidores, incluido el líder del mercado Tesla, para 2025, dijo el analista de valores de Bank of America John Murphy en su informe, Guerras de automóviles. Uber será más del 14%, y este trío de autos podría superar a todos los competidores, incluido el líder del mercado Tesla, en ventas de vehículos eléctricos para 2025, dijo el analista de valores de Bank of America John Murphy en su informe Automotriz Wars. La línea Blazer, que es un punto de venta clave para vehículos eléctricos en estos días, superará a Tesla y se comparará con otros competidores como el Ford Mustang Mach-E, el Tesla Model y cuesta casi 66 pesos, 000 y recorre 318 millas con una sola carga. La versión RS de 320 millas de Blazer cuesta 52 pesos, 000. GM gastará 6 pesos con 60 centavos mil millones en inversiones en fábricas de vehículos eléctricos en un intento de derrocar a Tesla del trono en ventas de vehículos eléctricos para 2025. Tesla, estos son los vehículos eléctricos más producidos en los Estados Unidos. Pero este hecho fue evitado por el presidente Biden. La administración de la Casa Blanca no consideró necesario llamar al hombre más rico del mundo a un evento dedicado a la producción de vehículos eléctricos y es Tesla quien más los fabrica en el planeta. El mes pasado, Musk dijo que planeaba votar por los republicanos en las próximas elecciones presidenciales, pero el multimillonario dijo que había votado, abrumadoramente, por los demócratas en el pasado. Musk tuiteó que, parece extraño que Tesla no haya sido invitado, en los últimos tres años, Tesla representa aproximadamente el 74% de las ventas de vehículos eléctricos en los CE. Por el contrario, los fabricantes de automóviles que fueron invitados al evento, como General Motors y Ford, representan solo una pequeña parte de las ventas de vehículos eléctricos en el país. En ese momento, a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se le preguntó durante una conferencia de prensa si Tesla estaba siendo excluida del evento porque sus empleados no eran miembros del sindicato automotriz. A pesar de la mala voluntad de la Casa Blanca, resultó que los empleados de Tesla estaban ayudando en la redacción de la legislación para vehículos eléctricos con respecto a las propuestas para ampliar significativamente el alcance de sus subsidios de combustible renovable para vehículos eléctricos. Tesla produce los autos más estadounidenses. Ford, Chevrolet y General Motors ni siquiera llegaron al top 10. Recurso de InternetCars.com desde hace varios años se elabora un ranking definiendo el vehículo más americano, es decir, el vehículo que utiliza el máximo de tecnologías y componentes fabricados en Estados Unidos. Este año, el automóvil eléctrico Tesla Model 3 tomó la línea principal de la clasificación. Esta es la primera vez que Tesla encabeza la lista, así como la primera vez que un automóvil eléctrico lo hace, el segundo lugar fue para el legendario automóvil deportivo Ford Mustang y en la tercera línea se ubicó el crossover eléctrico Tesla Model y los cinco primeros están cerrados por Jeep Cherokee y Chevrolet Corvette. Del sexto al séptimo lugar se ubicó Honda y en la décima línea se ubicó Toyota Tundra. Sin embargo, cuando se trata de las empresas que utilizan la mayor cantidad de componentes, tecnología y mano de obra estadounidenses, General Motors es el líder incondicional. De los 90 vehículos que se incluyen en la clasificación, 19 son fabricados por GM. En segundo y tercer lugar se ubicaron los japoneses Honda y Toyota. Ford ocupa la cuarta línea. Según el estudio, el 72% de los compradores consideran que el impacto del automóvil en la economía de los Estados Unidos es uno de los factores clave para elegir un vehículo. El 29% de los encuestados está completamente seguro de que comprar un automóvil fabricado fuera de los Estados Unidos es antipatriótico. Durante la primera mitad de 2022, el mercado europeo de vehículos eléctricos continuó su rápido crecimiento. Se registraron 633.200 vehículos ecológicos, lo que representa un crecimiento del 31% en comparación con las 485.000 unidades registradas en el mismo periodo de 2021. Ahora, la proporción de vehículos eléctricos entre todos los vehículos en la UE ha alcanzado el 11.4%, según la firma de análisis Hato Dynamics. Pero la participación de Tesla comenzó a disminuir, no todos los fabricantes de automóviles han podido aprovechar por igual el potencial de un mercado en crecimiento. La producción en la planta berlinesa de Tesla ha comenzado, pero aún no ha alcanzado su plena capacidad, por lo que los envíos europeos de la marca siguen dependiendo de la empresa, que a su vez ha suspendido sus operaciones debido a un bloqueo pandémico. Como resultado, la participación de la compañía en el mercado europeo de vehículos eléctricos disminuyó de 13,75% en la primera mitad de 2021 a 13,33% en la primera mitad de 2022. En junio, el número de matriculaciones del modelo 3 se desplomó un 76% en términos interanuales y este mes se considera favorable en el aspecto de ventas de vehículos. Tesla Model 3 tiene que luchar por un lugar bajo el sol no solo con productos de otros fabricantes, sino también con sus contrapartes en la línea de modelos. Escribe tus comentarios, así como no olvides suscribirte al canal.